ok ahora sí no les decía vamos a hacer una especie de transmisión un poquito más relajada un poquito de un poquito de todo no si bien lo sabemos que los programas habituales son los martes hoy este sábado me dio por salir al aire libre aún en contra de cualquier clase de prohibición ridícula creo que inclusive alguna especie de ley seca y demás pero esas cosas particularmente no habría que repensar las más allá del contexto sanitario ciertas prohibiciones pero bueno ya vamos a tener algunos minutos para hablar de aquello pensaba estaba justamente releyendo este texto de Woody Allen y es tan peculiar director y escritor y claro y afloraba un poco el cinismo que puede anidar dentro de nosotros pensaba también este tema de la rebeldía en todo este año que se inicia lo que comentábamos el otro día esta especie de idea de qué cambiando por un día la fecha o algo puede cambiar la situación del país o del mundo bastante ilusorio una esperanza útil para algunos no tanto para otros pero está está presente esa opción en el caso de hoy particularmente que me quería referir al primero de enero pero no este año sino de 1959 bueno ayer fue ayer primero de enero pero bueno todo el mundo tiene esos sacudones todavía del 31 así que no quise comentarlo todavía primero de enero del 59 es un día muy importante en latinoamérica pero la importancia de las cosas no siempre está en lo en lo bueno puede estar también lo negativo o en aquello que se considera histórico pienso por ejemplo en lo que fue la revolución cubana aquí no hay que olvidar que desde el 26 de junio y el julio del año anterior al año de la revolución ya se estaba gestando todo este movimiento armado de hombres barbudos encabezados por fidel castro bajando de sierra maestra y trayendo esa especie de de aire nuevo que simbolizaba ir contra la dictadura y el gobierno de batista y claro es bastante bastante gracioso ver cómo estos sujetos no solamente en puede también pensarse en bolivia en el 52 puede pensarse con los gemeles rojos con muchos otros casos en los que ciertos movimientos armados son recibidos con aplausos son recibidos con con fiesta claro porque encarnan supuestamente la revolución la conquista de una liberación y claro y con ni siquiera pasan muchos años pasan unos cuantos y ya se convierten en aquello que juraron destruir o hasta peor pensemos también la revolución bolchevique pensemos en tantas en tantas en tantos grupos tantos conjuntos de fanáticos muchos de ellos armados sangrientos muchos de ellos que en determinado momento quisieron ser la liberación de la gente y fueron sus principales luego sus principales opresores el caso de la revolución cubana es muy interesante no porque aparte se da justamente ese contexto de lo que mencionaba hace rato un primero de enero en la segunda entrega del padrino esa fantástica película protagonizada por al pacino justamente el personaje de al pacino está el día que estalla la revolución cubana y forma el el personaje logra escapar y todo eso que ya sabe pero me parece muy interesante como como retrata la película en esa escena aunque no trata sobre eso el tema de la algarabía con la que se recibió no como a veces las personas suelen solemos y las sociedades sobre todo recibir con aplausos a los principales captores y va más allá de un tema de un síndrome de estocolmo o va más allá de una dependencia va inclusive más allá de una cuestión del infantilismo con el que se nos cría y no me refiero a la cuestión familiar para nada me refiero a la cuestión de lo que es lo que es el ciudadano de lo que es el hombre frente a sus gobiernos un gobierno que un día te dice no trabajarás o trabajarás como yo te diga o pagarás lo que yo te diga te comportarás como yo te diga tu moral será la que yo te diga y eso termina siendo una una derrota pero no solamente una derrota política como las que hemos tenido ya en estos últimos tiempos sino además una derrota moral y creo que esa es la principal cicatriz que vamos a arrastrar de estos años más allá por supuesto desde las lamentables pérdidas de vidas humanas más allá de las como decía las contenidas políticas o de la crisis económica hay una especie de marca que estamos que estamos todavía cargando que es la de no sentirnos ni poder ser los responsables de nuestra propia existencia y eso ha sido el 2020 y es todavía el 2021 con una ley seca que particularmente no sé de dónde se la sacaron una restricción para que la gente no pueda trabajar ni restaurantes ni taxistas ni barberos ni peluqueros ni comerciantes nadie puede trabajar un bueno temo que esto se repita así aunque sea pequeño porque además esto genera una incertidumbre muy grande no más allá del perjuicio económico concreto de lo que es no trabajar dos días aunque sean fines de semana está esta otra cosa de lo que hablábamos otra vez esta zozobra con la que vive un emprendedor quien en su sano juicio va a abrir aunque sea un puesto de hamburguesas quien va a invertir en algo porque además las reglas del juego no son claras porque de un día a otro cambian lo que ha pasado el 31 en la noche con la celebración de año nuevo ha sido una muestra grotesca verdaderamente asquerosa de lo que puede hacer el poder municipal y policial seguramente ya tendremos más más tiempo para hablar de aquello pero además está esta eje esta idea de cuánto puede uno vivir sometido hay un gran libro del pensador y escritor francés michelon frey que tiene que ver sobre un tratado sobre la rebelión y en ese tratado el cuenta y sus primeras y sus primeros inicios con la rebelión con lo que es sentirse rebelde y él cuenta su experiencia en la fábrica en la que trabajaba y él cuenta cómo se sacó el uniforme de la de la de la fábrica en la que trabajaba y se lo fue a votar prácticamente al dueño y él decía o él escribe mejor dicho yo sabía que todos los trabajadores o muchos de los trabajadores que estaban en esa fábrica no podían hacer lo mismo que yo porque tenían familias que mantener deudas que pagar pero dice también un frey yo en su mirada reconocía ese sentimiento con ellos y de alguna manera me sentía comprometido a ser rebelde por ellos esto directamente nos contacta o nos comunica con albert camiús la rebelión explicada en ese fantástico libro que hemos hablado muchísimas veces que es el hombre rebelde yo me rebelo luego nosotros somos dice camiús quitándole ese esa mala idea de que la rebelión es un movimiento egoísta que es otra de las palabras de las que mucho se habla no un alguien es egoísta dicen porque porque sale a trabajar o porque busca abrir su negocio no piensa en los demás no piensa en la vida de los demás yo digo que eso son patrañas yo digo que el verdadero egoísta que el verdadero ser siniestro es aquel que con su dedo aún inclusive con un motivo noble busca pretender que los otros vivan como él yo tengo parientes médicos no uno sino más de ellos pero yo no yo no los escucho a ellos afortunadamente entrar en esa lógica por ejemplo de cerrarlo todo de pensar que la gente no tiene deudas no tiene obligaciones tributarias que no tiene que no tiene razones para para trabajar para vivir y que sencillamente se puede pedir una cuarentena de 21 días y es interesante porque lo decía también el otro día esto nos pone a prueba a nosotros como como personas que defendemos la libertad porque por la misma razón como por la que no funciona un régimen socialista comunista porque es un modelo centralizado porque es un modelo ultra planificado tampoco sirven estas estas restricciones a muy largo plazo terminan siendo primero que imposibles segundo dañinas el otro día leía el texto del profesor sanotti de gabriel sanotti acerca de que le encantaba ver el mundo girar y él decía que él se quedaba en su estudio y él escribe y dice yo me quedo en mi casa casi no salgo dice pero yo no podía pretender antes de todas estas cuarentenas y restricciones que el mundo se pare yo elegía quedarme en casa y creo que es el sentimiento que muchas personas que no les gustaban las aglomeraciones o que no eran muy fiesteras o lo que sea que fuera o que preferían comer en casa etcétera etcétera pero la sensación de no poder la sensación de que un dedo o entre cuatro paredes cinco o seis individuos acuerden no dejarte vivir no dejarte trabajar y que tengan así un sábado empezar el año así no sé yo particularmente no creo por eso aunque estamos aunque está un poquito forzado el ejemplo pensaba en este tema de la cuba del 59 cómo se recibe a veces a los a los supuestos salvadores a los supuestos amigos a los supuestos libertadores con aplausos para que en realidad sean los los represores y es un daño complicado porque al final las motivaciones sanitarias y demás tienen un componente moral más pesado que también sirve como chantaje moral por si acaso sirve muy bien no lo vamos a negar les ha servido muchos gobiernos desde los respiradores hasta la ivermectina hasta el dióxido de cloro hasta las contrataciones hasta los que compran barbijos a todos les sirve en el estado para mal hasta las extorsiones policiales todo no 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 nadie yo creo ningún nivel del estado puede decir que obró limpiamente en esto de la pandemia siempre hubo algo aunque sea la negociación de un permiso o algo y eso da asco particularmente da asco y lo relaciono ya para cerrar esta primera transmisión del año con lo otro que es este 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 asco de lo que puede venir pero de lo que puede venir en cuanto a la a la a la vida en común al proyecto en común en sociedad que se nos ofrece desde las distintas tiendas políticas la improvisación que les decía hace rato la falta de seriedad la corrupción campante el encubrimiento a la corrupción también es corrupción y yo no tengo ningún empacho en decirlo aquel que se alía con corruptos para mí es también un corrupto porque esto no es como los delitos comunes a mí me a mí me encanta cuando es cuando sale un político o alguien implicado en un caso de corrupción y dice necesitamos que den pruebas pruebas de que justamente es un delito es lo que se llama un delito sin pruebas es un delito que no deja recibos puede dejar algunos recibos en la cooperativa jesús nazareno pero no es no se trata de eso esos no dicen que son para corrupción entonces esta forma en la que siempre se han manejado nuestros destinos se ve todavía ahora más dura con este tema del 2020 que se fue y el 2021 que todavía sigue entonces dirán que de repente estoy un poquito mezclando cosas así de eso se trata por eso es un laberinto pero también tiene que ver con esa posibilidad de que el desafío de hacerse responsable va a llegar tarde o temprano el desafío de de usar la libertad de manera responsable va a llegar tarde o temprano ya sea a través de de la cuestión del virus o la cuestión del voto que también es una responsabilidad va a llegar tarde o temprano y creo que para ir finalizando ese es nuestro principal problema tomamos todo muy a la ligera no roben pero saquen robó poco pero hace deja remedios de uso veterinario la ibervectina veterinaria pero deja hacen algo quisieron cuidarnos como que nuestras aspiraciones que tampoco tienen que ser como la de los revolucionarios de los que hablábamos al principio pero tampoco tienen que ser tan minúsculas nuestra nuestra vida en sociedad no está hecha como un juego de legos en la que podemos armarlo pieza por pieza y va a encajar el mundo la dinámica es mucho más compleja que eso hay una hay esta película justamente sobre legos en la que Will Ferrell hace del padre del niño que arma los legos y van planificando parte por parte como se desarrolla la vida en la sociedad y los legos viven así los legos viven en la película así para no usar siempre las distopías serias los legos viven así todo el día la misma rutina todo el día lo mismo obedeciendo esa palabra la obediencia esa palabra que obviamente tiene una connotación diferente obviamente en la familia en la escuela pero en la sociedad se vuelve tan pesada porque lo primero que debemos preguntarnos son dos cosas por qué obedecer perfecto es una gran pregunta pero además a quién obedecer obedecer a las leyes obedecer a los principios obedecer a alguien que temporalmente está ahí y que ni siquiera debería estar ahí tal vez son preguntas que por supuesto no se las puede solucionar ahora no tengo una respuesta y seguramente no la tendremos como sociedad tampoco pero si algo podemos hacer y lo decía el otro día es enfrentarnos como sociedad al espejo el espejo como el suicidio y también el laberinto se enfrentan en soledad y el espejo nos muestra tal como somos por eso el político no se ve al espejo tal vez lo hace por vanidad pero no se ve al espejo no se muestra tal como es tiene una profunda en alguna parte de él tiene un profundo pavor de ver todas las cicatrices que tiene por su alma dominadora peor inclusive que un tal Dorian Gray pero bueno nosotros como ciudadanos si podemos vernos al espejo si podemos evaluarnos si podemos saber cuánto hemos ganado y cuánto hemos perdido sin miedo de decirlo porque ahí también está el problema encontrar su puesta o sacarse del sombrero cierta clase de victorias pírricas que no existieron o que fueron o que se truncaron y como lo dije varias veces el político al final va a encontrar siempre la manera o se le haría con alguien o tendrá algún as bajo la manga o encontrar la manera de negociar de salir impune o de transar siempre lo encontraron y el que pierde es el ciudadano el que trabaja al día por eso cuando hace rato les decía acerca del egoísmo y de esa visión falsa y mentirosa de la superioridad moral de quien dirige una sociedad pensaba también en eso ¿no? en que no es que primero lo clásico lo que siempre digo dejar de tener esos ídolos dejar de tener esos esa suerte de monstruos de ogros filantrópicos y apostar tal vez por una por una ciudadanía todavía más crítica y eso justamente lo ponía hace rato en las redes ¿no? me acuerdo hace ¿cuánto? ya como pasa el tiempo ya estamos en 2021 hace 13 años había ese ese famoso lema no nos hagamos daño entre cruceños yo lo recuerdo bien algunos amigos eran partícipes de esa suerte de credo bastante peligroso bajo la lógica de que no había que criticar al alcalde que no había que criticar al diputado al gobernador porque había que ir todos en bloque contra el MAS ya ven como nos fue ya ven como nos va no existe eso de no nos hagamos daño entre cruceños entre bolivianos nada o sea la crítica tiene que ser constante dura feroz sin miedo que no les laven el cerebro con eso de ah si estas criticando tienes que proponer algo no eso es una mentira los derechos los principios los valores valen por si no necesitan una propuesta para hacerse sentir esa es una falacia grande que utilizan los políticos para decir y tu que propones entonces no es mi trabajo proponer a mi no me pagan por proponer yo vivo y pago mis impuestos y tengo que soportar peores cosas como soy yo que esta suficiente así que el que tiene que proponer y hacer es el político así que también hay que sacarse esa esa mancha moral así que si no caigamos de nuevo en eso y no nos hagamos daño entre cruceños critiquen critiquen al partido contrario critiquen a su partido critiquen a todos mientras puedan háganlo porque a medida ni siquiera a largo sino que a mediano y a corto plazo pasa lo que pasó el año pasado con esos binomios de pacotilla con esos bufones y después con nosotros con los timoratos que tienen seguramente mucha voluntad de aparecerse en papeletas pero no hacerse cargo por sus errores políticos pero en fin de eso estamos repletos hoy esa era la idea de hacer hoy una transmisión un poquito más amena saliendo del del estudio saliendo de de los libros al aire libre en este día de ley seca y de no transitabilidad pero de eso se trata agradecerles a todos los que nos han dejado sus likes los que han dejado sus comentarios los que comparten siempre el contenido del programa a ver veremos aparte de los martes que son siempre nuestro horario habitual en la radio vamos a tener una que otra transmisión como esta habitualmente mi nombre es Andrés Canseco gracias por darnos estos minutos acá en el laberinto gracias 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 gracias